Paralización total de maquinistas DF. Los maquinistas DF decidieron detener sus funciones por preocupaciones de seguridad tras un accidente fatal en la región metropolitana, lo que generó un problema significativo en la región. La paralización afectó a cerca de 80.000 usuarios de EFE Valparaíso, provocando un aumento en la cantidad de personas en los paraderos de buses y congestión de tráfico, especialmente en horarios punta. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.